Conectados por una canción. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. Dale un descanso a la rutina y una oportunidad a tu imaginación. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. FM 104.3 Del Romanticismo a la Pasión en un tema. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. Detrás de cada canción hay un recuerdo. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. Emociones en frecuencia modulada. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. Para escucharnos en la web www.imaginafm.com.ar FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. Escuchanos en la web www.imaginafm.com.ar FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. FM 104.3 Hace que la música acompañe tus momentos. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. FM 104.3 La música dispara imágenes y te permite descubrir algo nuevo cada día. FM 104.3 FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. FM 104.3 La música que buscabas en una sola radio. FM 104.3 FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. FM 104.3 FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. En frecuencia modulada. FM 104.3 Imagina donde la música te lleva. Muchos idiomas y un solo lenguaje FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Nos conectamos en tu mismo idioma El idioma de la música FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Transitamos el día en compañía de tu música FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Una canción nos proyecta FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Un sonido nos transmite cientos de recuerdos FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Una canción nos transporta a un tiempo y a un espacio propio FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Vibramos en la misma frecuencia FM 104.3 Imagina donde la música te lleva Más información en la descripción